¿Qué pasa si alquilar anualmente en el Partido de la Costa? Alquilar anualmente acá en el Partido de la Costa últimamente fue bastante complicado. Venimos teniendo dos temporadas de verano muy exitosas. Entonces alquilar de forma anual ya el propietario no lo ve tan rentable y tomar la decisión de dejar el departamento que tiene o ya sea el duplex y tenerlo solamente para alquilar por semana o quincena durante enero, febrero y hasta marzo. Vivo hace 41 años en el Partido de la Costa y en los últimos 15 años estoy alquilando. Alquilo en temporada. Anteriormente alquilaba todo el año. Pero ¿qué es lo que pasa? Los departamentos, así sea gente de buena fe o no, lo entregan totalmente deteriorados porque la gente a veces no deja condiciones como las encuentra. Nadie nos repone un colchón, un calefón o un termotanque. No nos reponen, se van. Entonces ¿qué pasa? Uno entra, bueno, empieza a ver que tiene que cambiar toda la casa. Me entraría el mismo dinero alquilando en temporada que durante todo el año. Entonces es una de las problemáticas por la cual, por la cual, la gente no alquila todo el año, al menos en mi caso. Los alquileres son muy caros, se cobran muy caros también anuales como para que te reditúe lo que uno hace en temporada. Y hoy sabemos todo, es una realidad los problemas que hay cuando un inquilino no se quiere ir. Entonces, bueno, el propietario lo que hace es trata de no tener esos líos o no meterse en esos problemas. Nos basamos en la confianza para que el propietario deje el alquiler y que sea consciente que hay mucha gente en el Partido de la Costa que no está renovando alquileres, que se está quedando, digamos, sin la posibilidad de buscar un alquiler estable. Y bueno, por ese lado estamos viendo de a poco la vialidad para que se puedan conseguir los contratos. Yo durante la pandemia me vengo a vivir a San Bernardo. Consigo por un familiar de dueño directo un alquiler. Estuve tres años alquilando ahí. Lo que pasa que en este último año los dueños me dijeron que el alquiler iba a ser hasta noviembre y que iban a empezar a venir en la temporada. Yo vivo con mi pareja. Él se tenía que ir a la casa de su familia. Yo me iba a la casa de mi familia durante esos meses de temporada y la verdad es que es súper incómodo. Era como una mudanza en diciembre, una mudanza en marzo, una mudanza en diciembre. Así que es muy incómodo. Me puse en campaña para buscar un alquiler anual, que sea de enero a diciembre. Y la verdad es que es súper complicado. Hay mucha gente buscando y poca oferta de alquileres. Y los alquileres que hay son muy caros para lo que puede llegar a ser un sueldo promedio. y lo que te ofrecen tampoco es que es un lujo o es una comodidad en donde te sientas bien. Así que yo tuve la suerte de conseguir hace dos semanas recién un alquiler por dueño directo. Y la verdad que estoy recómoda y recontenta, pero la realidad es que es muy complicado conseguir.